Nuestro no es radio por 99.10 Ahora está con nosotros Llegó él Nuestro orgullo fasionista El ícono Sí, 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 sí El ícono de la farándula Gary Acosta Ey, ya, todo era un ícono de la moda ¿Por qué damos aplaudiría solo? No, yo aplaudí Y Hansen se quedó Porque vi una Barça gente ahí en el Fashion Week Y no te pusieron a ti a modelar, estoy quillao Para diablo, sí, eso es verdad Porque aquí son amigos los atres Pero a ti no te pusieron Aquí son amigos los atres Son a los que le prestan la ropa En los eventos Y por eso ellos le hacen el favor Y van el día de saludos a Jorge Es a ti que te quiero ver Y tú no usas ropa para esta verdad que no Te digo algo Todas las ropas que yo usaba en Los Soberanos Ahora mismo en el Club de Inchal y todo lo demás Están en mi clóset Vamos a hacer un bazar ¡Ay, qué perris! Vamos a hacer un bazar Yo no uso ropa prestada Yo no comparto pantaloncillos Vamos a hacer un bazar Un bazar vamos a hacer ¡Qué píbulo! Ojo que no está mal Porque los diseñadores Claro, claro Felicidades a todos nuestros colegas Y hay preguntas con los dos Y uno dice ¿Cuándo? Yo nunca me voy a volver a poner esto Pero Mano Negra el titular está ahí Garia Costa dice Lo que coge ropa prestado son unos rateros Y es que Garia Costa no es relevante Con todos los titulares que yo voy a tener hoy ¡Oh! ¡Esto es lo que yo quiero! Iniciamos con una nota muy triste Y es que lamentablemente El contenido De todas las redes sociales De todos los programas Va a descansar Y es que nuestro querido CEO Santiago Matías Anunció anoche Un retiro temporal ¡A torito! Luego de ocho meses ¡A toro! Dependiendo como amanezca Como abra sus ojos Él no llega a las dos del día retirado ¡A torito! Él dice que Que tenía En los planes Luego de a los focos En el Prudential Que iba a retirarse unos días Para recargar energía Pero que siguió Pisado Después de ocho meses De preparación Igual nosotros también Y que ha decidido Tomar una pausa Para descansar Y organizar El próximo Proyecto que viene Con la bendición de Dios ¡Wow! Con una imagen Él trabajando Una imagen Donde se ve también Una portada de De Netflix De Netflix Con el celular Con Ángel Sí, como siempre Porque Andrés Siempre tiene el celular Pero Lo que viene es grandioso Después del Prudential Ya de nuevo Vamos para el nuevo Empieza a anunciarlo No, no puedo todavía No tengo autorización Pero es grandioso Lo que viene Extraordinario Está esperando la autorización Vamos todos Pero nada Está a ley de un memorándum Sin Santiago No hay casi contenido O sea que Hansel Tiene aquí acceso A información No, a ley de un memorándum No, 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 es una mierda aquí Tú no sabes Ninguno No sabes por nada aquí Él tiene Es lo que le falta Un papel Que diga la información Es la ley de eso Yo me voy a morar De un colectivo Señores Que lament Ay, es que son mis amiguitos Los dos ¿Qué importa? Ellos son mis amiguitos Mis colegas Yo desde que estaba Uno compartió conmigo En la universidad Y otro Yo lo veía Pero habla Y era mi querido Ali David ¿Qué pasó? Y mi querido Richard Hernández ¿Qué les pasó? Y que continúan con el bochinche ¿Ali David o Rodney? No ¿Ali David? Richard Hernández Digo Ali David Ahora Ali David Entra a la ecuación Porque Richard Hernández En su defensa Dijo que Se encontró muy extraño Que personas como Ali David Hablara De él De la forma que lo hizo Y que dijera que era misógeno Y demás Cuando hablaba de lo de Rodney también Oh, pues Rodney es una mujer Porque No, pero Él agregó la parte De que también con las mujeres Había temas Y entonces le dice Me parece extraño Porque tú Ali David fuiste El que hinchaste Ay, para que se enviara Me enviaste todo Para que enviara a la comisión Y suspendieran a Tamara Martínez Diablo Que se te vio el veneno Aquí en la baba Gary No, porque No, él está repitiendo Todos No, lo que dijo al aire Sí, pero te lo estás disfrutando Lo que dijo al aire Pero ustedes analizaron bien Lo que acaba de decir Gary Sí Sí, claro Que Ali David Fue que le envió todo A Richard Hernández Para la suspensión de Tamara Martínez Para que le enviaran a la comisión Ajá Pero yo creo que el calor del momento Porque ambos son mis amiguitos Y sé que ambos son muy profesionales Aunque Richard ahí deja mal parado También Ali David A mi querido compañero Porque Ali David Que trabajó tantos años Con Tamara Y que se decía Muy amigo de Tamara En un momento Incluso Tamara Incluso Tamara decía Que compartían navidades Juntos con las familias Y demás Y darse cuenta de esto Pues entonces Tamara En el día de ayer Envió un mensaje a Ali David Donde lo invitaba A retomar sus vicios Ay, ¿por qué retomar vicios? Porque parece que está Que está muy ocioso Parece que está muy Muy sobre Muy sano Muy sano Según lo que ella entiende Dijo Te invito a que retome tus vicios Para que te entretenga Y me suelte en banda Porque yo me imagino Que ella dijo Wow, una apuñalada Que sea Ali David La persona Lo que pasa es que Hay gente que no tiene Moral para hablar De ciertas cosas Y ella es una Toda esa Porque lo que pasa es Que cuando Tú y yo Hemos incurrido En acciones no sanas Ambos Y yo me retiré Que tú me invites A retomarla No es sano No te da moral Yo me pregunto ¿En qué momento Esto se convirtió De ser Farándula Entretenimiento De Tengo Ali David En línea Ay hermano Ali David Buenos días Muchachos ¿Cómo están? Todo bien Extrañándote Ali David ¿Qué opinión tienes Luego de esta vorágine Que se ha armado Con lo de Richard Hernández Cuando ayer Tamara Te envió un mensaje Contundente Invitándote a retomar Tus vicios Mira el caso De Tamara Ya Es un caso Es el vicio De velotón Del cabo O el vicio De trujarme Con tu boca El caso de Tamara Es un caso Que me da hasta risa Porque Es una muchacha Que la ha emprendido Contra mí Por Por un aclarando Que yo hice Con relación A un grupo De whatsapp Que tenía Cuando Se hacían Los dueños Del circo Y ella estaba allá Que se filtraba Información Y era ella La que filtraba Información Y a raíz Y a raíz De eso Ella no Piede la oportunidad De repetir O hablar mal Sobre mí Pero bueno Yo mantengo Lo mismo Era un grupo De whatsapp Que era de trabajo Y ella filtraba Información Y yo estaba cuidando A mis talentos Básicamente Esa es la razón Por la que ella Siempre habla mal De mí Y con relación A lo de Richard Él manifestó Que yo Había Mandado El material Que no se había Publicado De las palabras Oeses Que ella había Dicho En contra del Mismo Richard A la comisión De espectáculos Públicos Para que ella La suspendiera Una tontería También Yo creo que Si di la primicia O coloqué Primero que otro Medio El audio Porque logré Conseguirlo Ellos no lo habían Publicado en Youtube Yo conseguí El audio Por supuesto Como Yo estoy en televisión Ella decía Una palabra muy fuerte Y lo que hice Fue que lo mutié Pero creo que Si di la primicia Yo no sé Si ellos tomaron De allí El video O la prueba O de ahí Tomaron como la acción Pero Fue porque lo coloqué En los dueños Del circo O sea Es mentira Tú no enchinchaste A Richard Tú no le escribiste A Richard Y le dijiste Mira esto Para la comisión Enviar a la comisión De que lo conversamos Lo conversamos Y la pitonisa La enchinchó Y le dijimos Mira tenemos esto Esa muchacha ¿Cómo es posible? Y dijimos Porque en ese momento También Estaba la cuestión Cuando suspendieron A Sin Filtro Entonces Era como que ¿Cómo es posible Que suspendieron A Sin Filtro Cuando ellos No dijeron nada Si fue por una llamada Del sujeto Pero estos tienen A la presentadora Que fue la que dijo La mala palabra Tú sabes que Uno enchincha mucho Y entre colegas Uno se comunica Y uno tiene Un bochinche Y después yo le dije Mira cómo es posible Esa muchacha Dijo esa palabra Al aire Y bueno Uno relaja mucho Y tú sabes que Para enchinchar Uno no te ha mandado a hacer Y tú que no hay Que enchincharte mucho Eres maquiavélico O sea que es cierto Lo que dijo Richard Entonces ¿Qué dijo él? Con respecto a que Fuiste tú Quien motivó La suspensión De la suspensión De Tamara No bueno Si la suspendieron Por mí Porque vieron el video En mi programa Pues en ese caso Sí Pero que yo haya Mandado directamente El material A alguien de la comisión Pero y con qué poder Imagínate No alguien de la comisión A Richard A Richard No Yo lo que le dije A él fue Hermano A usted le dijeron Eso públicamente Y usted no puede Dejar las cosas así ¿Qué pasa? Tú te pintaste de rojo Y te pusiste dos cachitos Y te le pusiste en el lado De un lado Del interno del derecho Te le pusiste un hombro al lado Y dices Richel ¿Y tú haces eso así? El que tú va primero Vale No, no, no Porque la idea Era más mental Es muy fuerte Es muy fuerte Y en el caso De la respuesta Que da Esa muchacha Que los vicios Que la vaina Yo siempre he dicho Y no sé si Si Gary Puede corroborar conmigo O quiera apoyarme en eso Que yo tengo una vida Tan aburrida Tan poco sociable Que es como una tontería también Y que esa muchacha Me quiera llevar a mí A un terreno Donde ella vive Donde ella está Metida Oculta Hundida Completamente Me parece una estupidez Cuando al contrario Quien se la chupó a ella Durante muchos años Quien la aguantó a ella Durante muchos años El único amigo Que estuvo Al lado de ella Durante muchos años Cuando ella Durante todo ese tiempo Perdía amistades Perdía amistades Perdía amistades Era yo Y yo sinceramente Les digo algo A lo mejor yo Ahora hablando de ella Quedó mal Porque Es verdad Yo si era muy amigo De ella Durante un buen tiempo Pero yo si me jarte De Tamara Martínez De aguantarle tonterías De aguantarle Vagabunderías Me jarte de Que ella me metía En problemas Con su marido Con su mamá Y con otras amistades También Y si Actualmente Estoy pagando el precio ¿Verdad? De la tranquilidad Lo pago felizmente Ella que diga Y que haga Lo que le dé la gana Pero yo con Amistades chotas De la tora Y que meten a uno En problemas Ya no quiero Absolutamente nada Estoy muy viejo Para la gracia Bueno Muchísimas gracias Alí David Palabras han habido Alí Mira y a propósito Me acaba de llegar Un cortecito A propósito A propósito de cosas Me acaba de llegar Un cortecito Que quisiera darle play Para que me lo expliquen Un poco Es de Yulal Robert hay algo Yo veo muy bien Que Alí David Mi maestro Mi padre Haya llevado ese tema Ya hoy Porque Ellos están En el sótano Comparado con Sin filtro Radio Show Entonces el programa El segmento de farándula Aunque ustedes son Un programa premium De la plataforma Ahora mismo Están por debajo De nosotros Fluyan No importa Todo lo que nos digan Fluyan Que lo que queremos Es que estemos En las tres primeras posiciones Yo quiero que yo llegue Aunque sea al tres Está bien ¿A qué se refería La señora Pineapple? Con ese vaco Que tiene Mira eso fue precisamente En un segmento Dedicado a nuestra compañera Jenny Blanca La nueva piñata De Sin Filtro Jenny White Andrew Ella es hermana de Candy Incluso hubo una aseguración En ese bloque Porque Sandra Y Amelia decían Que si Eran invitadas A esto no es radio Es posible Que ese día Jenny se enfermaba Y no venía No cobarde Así no Algunas de las palabritas Algunas palabritas Que dijeron de Jenny Algunas bonitas Otras no tanto Porque en su momento Dijeron Hacían así Y de repente Limpiaban un poquito Y volvían Hacían así Y luego limpiaban otro poquito Ay ella es tan bella Buenos sentimientos tiene Ay es inteligente Ella es muy popular Pero es impuntual Manipuladora Oh Maquiavélica Y aquí en tu manipulación Eso fue de las cositas Poquitas Que dijeron nuestras Ayer estaban En cabina En ese segmento Por lo menos Yulay Sandra Verrocarr Y Amelia Alcántara Yulay dijo también Que alguien Le dijo a ella Que Jenny Habló también Pestas Sobre ella Yulay Si Que alguien le dijo A ella A mi me encanta Estos cuentos Alguien le dijo Julano le dijo Juberina dijo El diablo dijo Que Jenny dijo Que Yulay era una frustrada A mi no me importa ese chico Ahora me importa el alguien Porque yo voy a ver a quien Yo tengo en cabina Exacto Que eso lo chota Que eso lo chota Que Sandra dice al lado Si Ese mismo alguien Dijo también El diablo Pero quien es El alguien El único elemento Como el alguien No 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 Aquí yo voy a revisar A Mano Negra A Isidro A los fotógrafos A tu No Pero también revisa Los talentos Porque aquí todos Confluimos No 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 En algún momento Todos confluimos Con los compañeros No No Hay personas Hay personas Esa parte si me importa Person Perdón Hay personas Que confluyen entre ellas Que no necesariamente Están aquí en este programa Oh Pero están Y están en la plataforma Alguien Donde lo oyó Alguien pudo haberse La señorita Bueno La señorita No me importa el género Sigo diciendo señorita La señorita Alguien Jenny A quien tu le dijiste eso La que debió decir Quien fue que se lo dijo Fue Yulay Que tiempo tengo para responder El que tu quieras El programa es tuyo Toma El programa es tuyo Ay No se pone bueno Ahora me hago Que tiempo tengo para responder El que tu quieras Mira Hasta las nueve y media Yo voy a tomar ese tiempo Como ellas dicen Tus respuestas finas Calmadas Cuidado Yo voy a tomar ese tiempo Que estoy un poquito ronca Voy a tomar ese tiempo Para compartir con ustedes Una reflexión Hace muchos años Alguien me contó esto Hizo esta reflexión Que me ha servido mucho En la vida Iba un hijo Con su padre En el caminando En el campo Y le pregunta El padre al hijo Hijo Escuchas eso Y el hijo El hijo le dice Si papá Es una carreta Y el papá le dice Si efectivamente Es una carreta Es una carreta vacía Y el hijo le dice Pero papá Como sabes Que la carreta Está vacía Si no puedes verla Le dice Sencillo hijo mío Porque la carreta Mientras más vacía está Mayor es el ruido Que hace Diablo Señorita Blanco Ahora dice De la carreta 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 ¿Quiénes son las burras? Perdón ¿Quiénes son las burras? ¿Quiénes son los burras Que harán de la carreta? Ahora Cada vez que escucho A alguien Minimizar a otro Querer insultarlo Querer abochornarlo Humillarlo De dejarlo Entonces recuerdo El cuento De la carreta vacía Mientras más vacía Está la carreta Mayor es el ruido Que hace Nadie está más vacío Que aquel Que está lleno De sí mismo Esto no es radio Por 99 Puedo decir Bienvenido Que está lleno De la carreta Se va a estar Lo bueno De la carreta Ves O Gracias.